¿Qué hay un contrato para importar gas venezolano? Pues muy bien, Ecopetrol salió al paso ante la noticia precisamente sobre ese contrato firmado el 4 de noviembre entre Ecopetrol y una firma de abogados española para que esa firma asesore a Ecopetrol en aspectos legales, regulatorios y de mercado para la compra e importación de gas natural a Colombia desde Venezuela. Es lo que dice el objeto, voy a leer exactamente el objeto del contrato. El objeto del presente contrato es servicio de asesoría jurídica internacional externa en aspectos legales, regulatorios y de mercado, mercado oil y gas venezolano para negocios que puedan desarrollarse principalmente para la compra, importación y servicio de transporte de gas natural a Colombia y contratos suscritos, entre otros. Ante esta declaración y esta revelación que hizo la representante de la Cámara, Ecopetrol inmediatamente salió a responder. Lo que ha dicho Ecopetrol frente al tema, y esto nos sirve a todos en claridad, es que la empresa en estos momentos tiene ese contrato desde el 21 de diciembre del 2007, que se firmó con, que se llama eso, contrato de suministro internacional de gas con la petrolera estatal de Venezuela con PDVSA. Sin embargo, Ecopetrol lo que aclaró es que es un contrato que no ha conllevado transacciones comerciales y además se ha mantenido inactivo bajo la figura de estabilización de equipos, lo cual implica que no se han generado obligaciones comerciales de denominación ni entrega de gas. La pregunta que todos se hacen, ¿por qué justo ahora se reanuda o se ratifica el contrato el 4 de noviembre? Muchos se están preguntando si lo que viene entonces es la próxima compra de gas desde Venezuela para Colombia. No sé si en eso hay gas que produce Venezuela, ¿dónde? Venezuela no está produciendo gas. A duras penas se está produciendo para su consumo interno y vea las colas que se hacen en las estaciones de servicio para que la gente tenga gasolina. No, o diésel. No existe. No existe la producción venezolana. Esa es la verdad. Y ahora pues el presidente Biden les hace la segunda e invita a hacer operaciones con la Chevron para que siga trabajando en Venezuela. La Chevron encantada. Las grandes fábricas, las grandes empresas de energía van donde les propongan negocio. Si les ponen negocio en Venezuela y pueden salvar algo de lo mucho que perdieron, pues magnífico allá van. Y a propósito de mar, nos dijeron, y eso está claro, que le exportamos gas a Venezuela por unas cantidades muy apreciables y Venezuela no ha pagado. Es verdad y se lo vamos a preguntar para tener la cifra exacta. De acuerdo con la trazabilidad que hemos hecho de los comentarios y noticias que se publicaron en medios de comunicación, se trataría de un poco más de 100 millones de dólares, de los que nunca se supo si Venezuela los terminó de pagar. La cuenta era mucho más grande y recuerdo que Venezuela había pagado una porción, no sé si 30 o 20 millones de dólares, pero quedé viendo el grueso que eran los 100 millones de dólares. Nunca se supo si pagó o no pagó y lo preguntaremos porque, pues a ver, con este boquete que generaron de incumplimiento en un negocio entre Colombia y Venezuela, pues no puede ser que ahora estén pensando en volver a hacer negocios con un país que nunca pagó. Y no extrayendo gas de allá, sino sacando gas de acá para vendérselo a Venezuela, que no tiene gas. Así de sencillo es. Así de sencillo. Con Venezuela acabaron estos bandidos. Bueno, que no se les olvide que hay un nuevo precio del galón de gasolina. Eso es desde hoy. Hoy ya es primero de diciembre. Sí, señor. Desde hoy viviendo sabroso por cuenta del nuevo precio de la gasolina en el país. De acuerdo con información que sale del Ministerio de Minas y Energía, doña Irene Vélez, el precio de gasolina es hoy de 9 mil 778 pesos por galón, mientras que el de la CPM se anunció no tendrá ningún incremento en el precio promedio de venta al público a nivel nacional y se mantiene en 9 mil 8 pesos el galón. Lo cierto es que nos han aplicado durante dos meses consecutivos, como lo anunció el petrismo, el aumento de 200 pesos en el precio del galón de gasolina. Este es el tercer mes. Van a ser 600 pesitos. Bueno, 600 pesitos, pero el dólar sigue muy alto por mucho que el Banco de la República se esfuerce en abaratarlo. Está en las cercanías de los 5 mil pesos por dólar. De manera pues que en eso estamos, hay un nuevo precio del galón de gasolina, ese sí se paga ya. Se paga ya, de manera que si quiere gasolina, vaya a la estación de servicio, allá le ponen la gasolina, la paga 200 pesos más cara de lo que la estaría pagando ayer. Y miren ustedes en lo que va Nicolás Maduro. Pide que le levanten las sanciones para que pueda haber elecciones libres. ¿Cómo le parece? Levánteme las sanciones. No sorprende. ¿No sorprende? No, no sorprende porque recuerde que ese siempre ha sido su petición, ¿no? Incluso lo han anunciado antes, lo anunciaron antes de que comenzara el diálogo nuevamente en México. Tras las reuniones que hubo en París en las que participó, se acuerda, Petro, el presidente de Argentina, también el presidente francés Emmanuel Macron, el jefe de la delegación del gobierno, que es Jorge Rodríguez, que además es el presidente de la asamblea, presentó un comunicado en que explicaba que es maravilloso, que se iban a sentar nuevamente a dialogar con la oposición para buscar una salida a la crisis, etc. Pero que pues ellos pedían que por favor les quitaran las sanciones y que pudieran recuperar. Recuerde que hay varios bienes del gobierno que están pues congelados en diferentes países, en el sistema bancario de diferentes países y ellos estaban pidiendo que les quitaran esas sanciones para que luego se pudiera hablar de hacer elecciones. Sí, Cindy, pero las sanciones no las pone la oposición. No es la oposición a Nicolás Maduro en Venezuela la que le tiene puestas sanciones internacionales. Es el gobierno de los Estados Unidos. Claro, pero eso es una manera de chantaje, doctor Fernando, de que precisamente utilizan el diálogo en el que se está pidiendo elecciones libres pues para poder chantajear a los gobiernos del exterior para que les quiten las sanciones. Pues sí, pero las cosas se tienen que dirigir contra quien puede hacer alguna cosa, pero la oposición venezolana no tiene nada que hacer. Yo tengo que hacer por la oposición que le hago internamente a su gobierno, que es un gobierno detestable, que no me gusta, que es un gobierno corrupto, eso es otra cosa. Le hago oposición, pero sanciones internacionales yo no le puedo poner ni le puedo quitar. Esas sanciones internacionales, bueno.